El Comité Ejecutivo de Comerciencia Democrática de Cataluña ha acordado romper la federación con Unión Democrática de Cataluña y no presentarse con los democristianos a las elecciones catalanas previstas inicialmente para el 27 de septiembre. La decisión llega después de que el Comité de Gobierno de Unión Democrática decidiera la salida del gobierno de los consellers democristianos, aunque con el compromiso de mantener la estabilidad parlamentaria de más hasta el final de la legislatura. Nosotros constatamos que el proyecto político de Comerciencia y Unión se ha terminado. Estamos en un punto de no retorno. De esta manera se han tomado dos decisiones conjuntas. Primero, la comunicación de Unión Democrática de no concurrir conjuntamente con Comerciencia en las próximas elecciones, básicamente porque hay una discrepancia de fondo en relación al proyecto. La decisión de Unión Democrática de abandonar el gobierno de Cataluña, coherentemente con el primer planteamiento. El motivo principal de la ruptura es la discrepancia acerca de la independencia. Nosotros estamos por el Estado propio, el Estado independiente. Unión Democrática hace una opción diferente. Esto lo constatamos. Nosotros iniciamos un proceso de separación amistosa, sin dramatismos y de la forma más ordenada posible. Todavía se tiene que concretar cómo se va a producir esta separación. Tenemos que entrar al detalle de ver cómo se concreta esto en los ayuntamientos, en el Parlamento y en el Grupo Parlamentario de Madrid. Pero es evidente que si hay un debate sobre una cuestión de fondo vinculado al 27 de septiembre del proyecto político, será lógico que votemos de manera diferente. Vamos a ver cómo se gestiona todo esto. Convergencia ha dejado claro que hay voluntad de que Convergencia Democrática y Unión Democrática continúen colaborando y trabajando de forma conjunta, como hacen otras formaciones, pero no en forma de federación.